¿Qué día es hoy? ¿Martes? ¿Miercoles? ¿Viernes? De mi cuerpo se desprende una niña y me invita a bailar. Y un frío ártico nos recorre las entrañas, sabiéndonos inciertos frente al día que aún no llega y la noche que con las emociones hechas y lachas termina. Una corona ahorla hoy todos nuestros planes, ostentando poseer mayor fuerza que todos los ejércitos del mundo. Hace días no puedo dormir. La casa, otra vez la casa. Los niños, la cocina, los platos, la mesa, las deudas. ¿Qué día es hoy? El temor de ser tocado por sus tentáculos nos apresa y desde nuestras casas vemos desfilar el tiempo impávidos como un reloj de arena. Y vemos también que el hambre nos asedia y escuchamos el susurro de zozobra del vecino que cada vez está más cerca de nuestros labios. Ahora estamos atrapados, confinados, cerrados en cuatro paredes, obligados a vernos aunque no queramos. La casa, los niños, la pareja, el amor. El ensayo y error siguen siendo el día a día. Los gobiernos obesos de poder y estrategias se mueven como hormigas en cuyos nidos se ha encendido una llama. Se intentan apagar con combustibles fósiles, mientras distraen a su pueblo con un vaso de agua de charco y un trozo de pan mohoso. El mundo como lo conocíamos, de un día para otro, simplemente se detuvo. Una corona aorla hoy todos nuestros planes, ostentando poseer mayor fuerza que todos los ejércitos del mundo. En el aire, en el cuerpo, pero el miedo, el maldito miedo. Y mayor persuasión que todas las religiones. El temor de ser tocado por sus tentáculos nos apresa y desde nuestras casas vemos desfilar el tiempo infávidos como un reloj de arena. Soltar Los miedos, la mentira, lo que duele, lo que pesa. Soltar, soltar, soltar. Soltar, 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 soltar. Voy a empezar. ¡Gracias!